Música ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más al rodaje de Que Dios nos perdone. Estamos en el centro de Madrid, estamos a mediados de agosto, o sea que hace mucho calor. Pero hay una razón para ello. Perfecto. Música Es muy importante que haga calor, es muy importante que transcurra en verano porque nuestra trama está situada en el mes de agosto del año 2011, un millón y medio de peregrinos que vienen por la visita del Papa, que es cuando transcurre la historia. Impresionante la atmósfera que se vivió, era una mezcla de ola de calor, oleada de frente. Cuando nos ocurrió la historia a Isabel Peña y a mí, todo partió porque vivimos unos días muy violentos, muy calurosos, entonces yo creo que ese calor siempre, por supuesto que siempre influye en la historia. De hecho, estadísticamente hay muchos más crímenes y muchos más acontecimientos violentos en verano que en invierno. Ese calor es necesario en la trama, podríamos haberlo simulado, pero ¿por qué simularlo si podemos rodarlo? Y conseguir que los actores y todo el equipo se meta mucho más en ese ambiente. Y hace mucho calor. Y por ejemplo, en concreto, hoy estábamos rodando una escena de mucha tensión, de mucha energía. Hemos puesto todo lo que tenemos desde las 9 de la mañana, son las 7 de la tarde casi. Y bueno, pues afecta, a mi personaje le afecta de igual manera, que está agobiado, está tenso, está sudando, la adrenalina tiene al 100%. Por una parte bien, porque adelgazamos y realmente aquí te dejas kilos. Es lo que se puede imaginar cualquiera que haya estado en Madrid en verano. Hace calor, tenía como muy metido en la cabeza que me iba a estar aquí el verano, aquí metido en Madrid, enfundado en este traje. Lo que vimos es que en agosto baja un poco, el pueblo madrileño se aumenta con turismo. Entonces, bueno, pues a la hora de rodar nos llevó a tener unos refuerzos de producción, de dirección, para cortar calles, para cortar público, bastante complicado. El tiempo de agosto en Madrid es un personaje más real en la película. Para mostrar este Madrid apocalíptico, como lo es ahora, con este calor, donde no tienes manera de circular por la calle y no sentir esa presión interna del calor. El director de foto quería retratar un Madrid con mucha luz, caluroso y se consiguió. Los días de que tuvimos 200, 300 personas de gente, bueno, pues el agua se evaporaba. Fotográficamente también lo estamos intentando, con el tratamiento de la imagen, con el tipo de fotografía que estamos haciendo. La ropa de ellos, obviamente, por maquillaje metemos sudor, estamos haciendo un maquillaje y una imagen muy cruda. La próxima entrega va a ser en la comisaría e intentar contar esos tiempos muertos, esas largas esperas que tiene un policía.